Música Muy buenas chavales, atención, escándalo tremendo de última hora La fiscalía pretende reducir un 76% a los famosos afectados por la operación de Lux Dicho de otra manera, el gobierno está metiendo la mano en el tema de la operación de Lux Para que sus amigos de la fábrica de tele no vayan a la cárcel La recta final del caso conocido popularmente como operación de Lux se desinfla Porque la fiscalía lo pretende hacer tras el último escrito remitido por ellos Donde se solicitan nuevas pruebas a los posibles afectados Durante los primeros días en que saltó a la prensa el caso conocido como operación de Lux Es decir, la investigación de las filtraciones de información de carácter reservado Realizadas presuntamente por el ex colaborador Gustavo González Tras haber tenido acceso a bases de datos de la policía Se cifraba el número de afectados en al menos 140 famosos de diversa índole Que habían visto vulnerada la intimidad debido sobre todo a filtraciones realizadas En diversos programas de Mediaset y de la fábrica de la tele Desde entonces, desde aquel octubre de 2018 Han sido varios los aplazamientos que ha sufrido el caso Así como modificaciones en tanto las acusaciones Como en el nombre de los afectados por dichas filtraciones ilegales Ha sido hasta ahora en la recta final de la investigación Cuando se ha podido saber que la fiscalía pretende bajar en un 76% El número de implicados en esta operación de Lux Un escándalo que parece un pacto de gobierno, os lo digo en serio Me parece una vergüenza que pretendan decir al 76% de los afectados Que la información que tienen de ellos es de nivel bajo Y que por lo tanto no tienen por qué denunciar Ni ser personados en la causa Así se desprende tal y como adelanta un medio digital Del último escrito remitido por el Ministerio Público Según el citado medio, la fiscalía se habría puesto en contacto Con los más de 40 famosos que configuran como perjudicados Por el caso para que procedan a concretar datos e información relacionada Con los ilícitos accesos a las bases de datos de acceso restringido Y el uso exclusivamente policial que fueron difundidos por los investigadores Sin su consentimiento a los programas de Mediaset España Y los de la fábrica de la tele Tan solo se han podido recopilar indicios de 17 famosos Pretenden bajar la lista de 140 a 17 Brutal De las más de 180 consultas presuntamente ilícitas Que el agente de policía realizó en la base de datos de cátedra confidencial Y que habrían llegado a poder del ex colaborador Gustavo González Según la información que posee el citado medio La policía tan solo habría conseguido recopilar pruebas e inducciones de 17 personas Relacionadas con el programa Sálvame además en concreto Menos de 20 de rostros conocidos cuyos antecedentes policiales o judiciales Habrían sido comentados o divulgados sin su consentimiento en esta serie de programas Respecto a los estantes afectados en un inicio Según publica este medio digital Tan solo se habrían podido acreditar conversaciones de WhatsApp Entre González y la gente implicado Y en estos momentos no consta ningún tipo de participación Por parte de la productora de la dirección del programa Esto lo está diciendo lecturas en esta parte Lo demás lo está diciendo un medio digital Pero esta parte en concreto lo saqué de lecturas Y esto no me parece verdad O sea dice que no hay mensajes Que no hay pruebas de que la productora de la dirección Pero si hay testigos que quieren testificar de este tema Y hay colaboradores de Sálvame que quieren enseñar sus pruebas De que la productora y la dirección si sabía de esto Lo que si parece mantenerse por el momento Es la imputación de los ex directores Como David Valde Pérez o Alberto Díaz Los ex directores del espacio de las tardes de Telecinco Solicitaron el sobrecimiento por el delito de revelación de secretos Que se les imputaba No obstante y según la información que maneja El citado medio digital Parece que el Ministerio Fiscal No se pronuncia acerca de esta petición de sobrecimiento Es que no lo van a hacer Seis meses de prórroga son la última opción De la operación Luna Y de momento el juez está intentando Junto con la policía de recopilar todas las pruebas Para intentar meter a la máxima gente posible en este caso Votos que pensáis Comentad, opinad, suscribirse, beso enorme Y es un escándalo brutal Me da vergüenza ajena Cómo está el gobierno Cómo está la justicia en este tema Si te ha gustado este vídeo Dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos y mis videodiarios Tienes Cadena Jojo Vlog Para más información De la forma más amena Nos vemos